y les dijo si uno de vosotros tiene un amigo y acude a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes pues un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo que darle aunque aquel le responda desde dentro no me molestes la puerta está cerrada y yo y mis hijos acostados no puedo levantarme a dárselos os lo aseguro aunque no se levante a dárselos por ser su amigo al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita pidan y dios les dará busquen y encontrarán llamen a la puerta y se les abrirá porque el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama la puerta se le abre quien de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una serpiente cuando le pide pescado o un escorpión cuando le pide un huevo pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuánto más el padre que está en el cielo dará el espíritu santo a quienes se lo pidan palabra del señor mis queridos hermanos el señor jesús nos presenta a nuestro padre bueno que está pronto a darnos lo que necesitamos y sobre todo pronto a darnos la gran necesidad que tenemos que es el espíritu santo por esto el señor nos invita a que tomemos cada vez más conciencia de la fuerza y la eficacia de la oración que se funda no en nosotros sino en la bondad de nuestro padre celestial a nosotros que nos toca a nosotros nos toca ser perseverantes en la oración como el hijo que pide con confianza e insistencia a su padre por eso jesús dice si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el padre celestial les dará el espíritu santo a quienes se lo pidan la llave y la fuerza de nuestra vida es la oración mis queridos hermanos quien no ora tiene el gran problema de su vida por resolver no olvidemos jesús nos exhorta a ser constantes y perseverantes en la oración en esa oración en ese diálogo de amor con nuestro padre celestial podíamos decir de manera no muy apropiada fastidemos a dios claro que nuestro padre dios nunca se fastidia de nosotros hagamos esta expresión no apropiada para decir que tenemos que ser perseverante y así nosotros tenemos que fortalecer nuestra identidad interior nuestras familias nuestro servicio a través de la perseverancia en la oración mis queridos hermanos podemos preguntarnos bueno en qué consiste hoy mi oración puedo decir que soy un hombre de oración entonces el que ora ama y el que ama ahora así que no podemos separar estas dos realidades porque son expresión del discípulo son la expresión de nuestra relación con dios del cumplimiento de nuestra misión quien ora ama y quien ama por bendiciones y recordemos la oración es la llave y la fuerza de nuestra vida es la columna que nos sostiene bendiciones